Tu que siempre me jurabas Que tu amor era sincero Y creyendo en tus palabras Pedí mi cariño entero Ahora llevo aquí en mi pecho Un puñal triste clavado Que ha destrozado el vejujo de amor Que teníamos ya formado Recuerda cuando juntaste Tu boquita con la mía Y llorando me juraste Que jamás me olvidaría Ahora llevo aquí en mi pecho Un puñal triste clavado Que ha destrozado el vejujo de amor Que teníamos ya formado Se ha secado el floripontio Que en tu jardín perfumaba Y ha quedado engudecido El zorzal que te cantaba Ahora llevo aquí en mi pecho Un puñal triste clavado Que ha destrozado el vejujo de amor Que teníamos ya formado Me ha destrozado el vejujo de amor